Aquí está la gatita, la Soleil, la abuelita más longeva del hogar, bueno ella y bichito, están en el hogar nuevamente, en su casita, con su familia. Hoy la hemos recogido de la hospitalización. Pensábamos que no la volveríamos a ver. De hecho yo ya tenía preparado llamar a un veterinario y dormirla aquí en el hogar cuando me dijeran que ya no la podíamos salvar. Pero la guerrera sigue ganando batallas y esta vez ganamos tiempo. Ella tiene un linfoma en el intestino. Ese dichoso cáncer que se llevó a nuestro niño Guille hace poquito tiempo, pero Guille lo tenía extendido por todos los órganos. Con la abuelita de momento hemos tenido suerte y sólo están los intestinos. Así que le estamos empezando a dar quimio. Una quimio que es oral y que de momento la va aguantando bien. No vomita ni nada de eso. Bueno, lo importante es que coma y que esté feliz aquí en su casita. Ya veis que está muy delgadita pero quizás podamos hacerla que recupere peso porque el linfoma en los intestinos estaba haciendo que no pudiera absorber los nutrientes y que vomitará, se encontrará mal. Así que bueno. Tengo un montón de recetitas y cosas que me traigo del hospital veterinario. Por cierto, Clínica Felina de Barcelona. Soy la caña de España con los gatos. Están revisándome a todos los abuelitos y es que después del traslado y previo al traslado hemos trabajado tanto para conseguir sus tierras que teníamos que ir revisando otra vez a los enfermos. Cada seis meses o así intentamos hacer revisión de los enfermos. Por ejemplo, estamos con los gatos pero empezamos pronto con los perros, digo perdón, con los cerdos que van a venir este fin de semana a las veterinarias a hacer bocas y pezuñas y luego con los caballos. Es que no paramos, es que rescatar un animal da muchos gastos toda su vida y más cuando son abuelitos. ¿A que sí mi bebé? Mirad qué cara más bonita. ¿A que sí? Ay, qué cara más linda, por favor. Bueno, pues nada, enamorada estoy de ella, de él, de todos. Albert también ha estado en el veterinario, pero bueno, os lo contaré en otro vídeo que si no se hace muy largo. Bienvenida a casa, abuelita.